¡Eh, muy buenas a todos chicos de este maquina, el canal de Ana! Eh, saludos a Armin ¡Hola! Sí, yo no tengo voz de pito, ¿vale? Bueno, no, venga Segunda parte en su canal, vamos Exacto A ver, ¿cuál hacemos? Eh, 2.3 Prueba la 2.3 Start, 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 start Venga Vamos Vamos, niggas Let's go Loarding Loarding Vale Cables, 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 sí Uno azul, uno blanco y uno amarillo O sea, tres cables, tres cables ¿Hay color rojo? No Corta el segundo Vale, ok, eh Eh, botón, botón, botón Botón, botón, botón Detonate, amarillo El amarillo Buscaba ese mate una batería Vale, a ver, eh, una batería Solo hay una Vale Vale ¿De qué color es el botón? Amarillo Dejo pulsado, ¿no? Supongo Ah, espérate, amarillo tengo Vale, apriétalo, sí ¿Qué color es el botón? ¿Qué color es la banda? Rojo 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 Ay, rápido Cuando ponga el segundo uno Número uno Vale, vale 6, 5, 4, 3, 2, 1 Vale ¿Qué? No ¿Qué haces, niño? A lo mejor ha sido tú Dime otra vez Quiero, eh, rojo, rojo También sale rojo Rojo Que pongo a detonar Sí Pero apriétalo No, pero El botón es amarillo La banda es roja La banda es roja La banda es roja Cuando tengas cualquier posición número uno Pues yo que he sentido Pero No, ya está, ya está Esto no va a pasar ¿Rapetado? ¿Rapetado? No, no, pero que digamos Tenemos dos fallos Si no de batería El botón es amarillo Y pone detonate Detónate Pues entonces tienes que buscar más de dos baterías O sea, más de dos baterías Pero aquí solo hay una Pues entonces, espérate Si lo tomo de color blanco Que pongo a tirar un montón de Quedado No No Vamos a morir todos Lo sabes, ¿no? Que va, que va Que no, que no Es amarillo, dices, ¿no? Eh, la banda es blanca ¿Qué tengo que hacer? Pero digo El botón es amarillo Que me da igual Que digas lo de la banda De dejar pulsado Está blanca Vale Blanca Un segundo Va a petar seguro O sea ¡Japetado! ¡Japetado de dos! Pero niña A ver cómo iba a ser roja Y luego va a ser blanca A ver qué coña es Pues porque ha salido blanca ¿Y por qué has dicho que ha salido roja? He dicho que ha salido roja Si era estúpido Pero ¿Pero qué me estás contando ahora? Que no habías dicho que era No habías dicho antes que era roja Y ahora me dices que es blanca ¿Por qué ha cambiado? Antes era roja Ahora se ha puesto blanca ¡Mentira! ¡Que sí! ¡Otra vez! Vale, cables Dos negros y dos amarillos O sea, cuatro cables ¿Cables? O esto es difícil Venga ¿Hay cable rojo? No ¿El amarillo y el último cable? Es sí ¿Hay cables rojos? No Corta el primero Primero seguro, ¿no? Vale, muy bien No Letras Vale, botones Hay botones No, no hay botones Las letras Vale, letras, letras ¿Qué hay? A ver, ¿está la N con la U esa rara arriba? Pd, pd, n con la U, sí Eh, la cara esta del euro No sé, vale, eh, el tridente Sí Y la Ae Ay, ay Vale La primera, el euro El euro El Ae Sí El tridente, la N Ya está, vale Eh, las letras Vamos a ver las letras Pone LED con dos E O sea, L, E, E, D Oh, sí Primera columna, segundo botón Vale Con dos, con dos E ¿What? Sí, con dos E L, E, 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 D, ¿no? L, E, 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 D Con dos E Ah, vale, sí Eh, la última El último botón de la primera columna ¿Qué pone? Hold De mantener Hold Hold Espera, estoy buscando Sí, sí, sí Hijo de puta, ya podrían ordenar esto Rápido Espera, 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 espera Vale Yoar U Done Espera, espera La primera es Yoar, ¿no? Yoare, sí Vale, bien, bien, bien Siguiente Eh, nothing O sea, nada Nothing, nothing Nothing, nothing Primera columna, segundo botón Sure Sure, 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 sure Sure Sure, sure Yoar Done Espera, espera Yoar Yoar Espera Yoar sin contracción Vale, porque antes Vale, pues Yoar Es que te Es que te Es que te ¿Qué más? Venga, corre, corre, corre Dei 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 Pero contraído ¿Sabes? Dei Apóstrofe Dile otra vez T, h, e, i, apóstrofe, r, e Bueno, y, ¿sabes? No veo apóstrofe Pues Dei 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 Tiene que estar Niño Dei Vale, sí, re Primera columna Último botón Primera columna Sure Sure, sure, sure Yoare Done Like Yoar Espera, espera El tercero, ¿cuál? Eh, like Eh, sí, like Sí, sí, ya está Vale, los colores que parpadean Venga, con la puta azul ¿Dónde está? Búcalo, búcalo Búcalo, búcalo Búcalo, búcalo Búcalo, búcalo Busca un rombo con cuatro Me pasa que no está Espera, espera, espera Dos minutos Pero vamos bien Venga, venga, venga Vale, sí, colores ¿Cuál parpadea? El azul ¿Tienes algún fallo? No, ninguno Vale, joder, no me grites ¿Parpadea el azul? El azul, sí ¿Cómo funciona esto? Porque yo no lo he hecho Pues, eh, que pone parpadea azul Y abajo, pues, el color que ponga Busca ver si el número de ese Busca el número de ese Si tiene alguna vocal Espera, espera Eh, vocal no tiene Y parpadea el azul, ¿no? Sí Pulsa el botón rojo Mal ¿Cómo que? ¡Pues esto! ¿No tenía vocal? No, no tiene vocal Me cago la puta, sí, yo que la he cagado Vale, dímelo otra vez Eh, azul, parpadea el azul No tiene vocal Sí, y un strike Tiene un strike ¡Ah, me cago la puta! ¡Que no hay vocales! ¡Que no hay vocales! No, vale, un fallo Y parpadea el azul, ¿no? Apretar azul ¿Al azul también? Sí, dale ¡Ah, bien, 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 bien! Vale, ahora parpadea el amarillo Parpadea el amarillo Con un fallo, dale al verde Espera, espera Pone Parpadea primero el azul Y luego el amarillo What the fuck? ¡Ah, ya lo entiendo! Ya lo entiendo Pero no, ¿qué? ¿Qué me escucha? ¿El amarillo cuál? Eh, parpadea el amarillo ¿Cuál tengo que darle? Eh, el verde ¿Qué dices? What the fuck? Vale, ya va a explotar Es que Eh, como es una Botones al azar Yo que sé Joder, Ana Es estúpida Cause of Explosion Simon 6 Es que a ver Leche frita Eh Espérate, voy a ver ahora el manual Porque vamos ¿Preparado? ¡Hijoputa! A ver, me he dejado leer A ver, ¿qué hay que hacer? No, Adin Espérate ¿Qué hay que hacer? ¡Que te esperes! ¡Cable! ¡Sí! Hay dos rojos y un amarillo Tres cables Tres cables ¿Dos rojos? Sí ¿What? ¿Lo has dado? ¡No! ¿Que se ha cortado? ¿Por eso te he dicho what? ¿A que se ha cortado el qué? El audio Repite A ver ¡Dale el último cable! Vale, el último cable ¡Bien! Eh, letras No hay botones Letras Letras, letras Vale, está El círculo este Que tiene como dos rayitas abajo ¿Qué has dicho tú? Algo de Ah, sí Amorfa, vale Sí El tridente ¿Qué más? Tridente ¿Sí? La N con la U arriba Y la A ¡Aplausos! El tridente La U es cerrada con dos abajo Dos rayitas abajo La N Encuentro el puto tridente ¡Pero el tridente! O sea, encuentro el tridente La entrepe Pero no la columna de la puta O esa chula La última Eso creo que esa es la última La última columna No, coño La A El tridente Y la N ¡Uh! Es que me... Me cago en la puta ¿Sabes lo que es un osmio o mi? O como se diga Te mando una foto 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 Cállate en la puta Boca A ver Dale al euro Que no hay euro Bueno ¿Cuál es el primero que me has dicho? Dime todo La O Con las dos rayitas abajo La N con la... Joder, los grites que se están petando La N con la U La N La E A E Y tridente Vale, dale a la E Vale Tridente Sí N y la O Muy bien Vale, vamos a... Al laberinto, al laberinto Primero Pa A laberinto, laberinto A ver, los círculos Está la cuarta columna El primero Cuarta columna Primero, espérate Sí Y la tercera columna por el medio, ¿no? Sí, el cuarto ¿No estás tú? Yo estoy puntito La quinta columna No, no, no Espera Uno, dos, tres, cuatro Sí, quinta columna Hay por seis Tres, vale Quinta columna el primero Ahí estoy yo Vale ¿Y dónde está el punto? En la segunda columna el primero Vale ¿Una abajo? Sí ¿Una izquierda? Mierda Mierda, vale Es que me he equivocado Dale, sigue Uno arriba Uno arriba Y dos izquierda Uh, qué fácil Venga, los números ¡Uf! Los números ¿Qué números? ¿Qué números? ¿Qué números? Que sale un cuadrito Y cuatro números abajo Vale, hostia puta Ese, vale Ese es el de la memoria Etapa uno ¿Qué número sale? El dos Eh, segunda posición Vale Un dos Un dos Pulsar el botón De la misma posición Que pulsaste en la etapa uno Es decir, el botón La segunda posición Vale, vale Eh, otro dos Pulsar el botón Con la misma etiqueta Que pulsaste en la etapa uno O sea, el número Que pulsaste en la etapa uno Ah, vale, vale, vale Sí, sí En dos Vale, yo más Dos, 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 dos Pulsar el botón De la primera posición Vale Vale, quinta Para la última Cuarto Cuarto Cuatro, cuatro O sea, cuatro Pulsar el botón Con la misma etiqueta Que pulsaste en la etapa Es O sea, el botón O sea, el número De la etapa tres O sea, hace dos Venga, hecha, hecha, hecha Hecha, hecha ¡Sí! ¿Ah? ¿Sí? Más peta a los oídos, ¿vale? De nada No, sí Te voy a matar No me mates X favor De fútbol Vamos a por otro más difíciles ¡Uf! Más difícil ¿Vean?